Me he dado cuenta de que básicamente a todos los jugadores sin excepciones de alguna u otra manera Siempre les termina sobrando tierra Da igual, lo que hagas siempre te va a sobrar tierra Si es un buen o mal jugador Y aprovechando de que uno de mis videos que más me está funcionando últimamente Es un tutorial sobre cómo hacer una casa de tierra He decidido traer otro tutorial Entonces básicamente en este tutorial te enseñaré a ti, persona que me está viendo ahora mismo A cómo hacer una increíble casa de tierra para survival en Minecraft Bien, los materiales que vamos a utilizar básicamente van a ser Césped, bloques de tierra, bloques de cristal, puertas y trapdoors Pueden ser las puertas y trapdoors de la madera que ustedes quieran Si quieren pueden solo usar tierra y ya con el tiempo se irá cambiando a césped Ojo cuidado, quiero aclarar que básicamente estos son los bloques que vamos a utilizar Pero no son las cantidades Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar una puerta Así de esta manera, por el lado de adentro del bloque como pueden ver Ahora con bloques de cristal lo que vamos a hacer es rodear la puerta Y ahora con tierra lo que vamos a hacer es volver a rodear esto de por acá Así mismo, de esta manera Bien, una vez hecho esto lo que vamos a hacer son Cuatro bloques hacia adelante Uno, dos, tres y cuatro De este lado vamos a hacer básicamente lo mismo Vamos a elevar esto de por acá hasta acá arriba del todo Y por encima vamos a taparlo De esta manera Así, básicamente esto les tendría que quedar como esta entrada Bueno, básicamente es la entrada Bien, ahora básicamente por la parte de atrás de la puerta Vamos a contar nueve bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Y en el décimo bloque vamos a poner un bloque de cristal Acá básicamente tenemos que hacer lo mismo que hicimos delante Solo que en vez de poner la puerta colocamos cristal de esta manera ¿Ven? Es básicamente repetir lo que hicimos delante Hacemos esto Cuatro bloques Un, dos, tres y cuatro Acá también Levantamos Y colocamos el techito Bien, una vez hecho esto Lo que vamos a hacer es Contar siete bloques hacia los lados Básicamente de este lado vamos a contar siete bloques Uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete Vamos a contar que estén bien Acá tres, seis, siete De este lado hacemos siete Acá hacemos otro siete Así de esta manera Atrás hacemos siete Un, dos, tres Un, dos, tres Y uno, una vez hecho esto de por acá lo que vamos a hacer es básicamente juntarlo Y ahora lo que vamos a hacer es básicamente como unas escaleras Al lado de esto lo que vamos a hacer es Colocar este bloque acá, colocar este bloque acá y colocar este bloque acá arriba Y básicamente esto tenemos que hacer en plan pirámide Hacemos así Y vamos llevándolo Así de esta manera Hey Recuerda suscribirte Que por cierto el botón ahora Ya no es más rojo El botón de suscribirse ya no es rojo Ahora todo el rato Es blanco Y cuando te suscribís es gris Si aún no lo sabías Puedes ir y probarlo ahora mismo Si no estás suscrito Y si estás suscrito Puedes dejar un increíble like Que tiene una animación tipo de colores Y eso Y no es broma Es fuera de juego No es broma lo que estoy diciendo Para que des like o lo que sea No, no No, 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 no ¡No! Bien, una vez hecho esto Básicamente lo que vamos a hacer Es hacer un ¿Cuántos hicimos? Hicimos cuatro aro Y el quinto aro lo vamos a hacer acá arriba Vamos a hacer esto de acá Así, básicamente de esta manera Y ahora lo que vamos a hacer Es rellenar todo esto de por acá adentro Está de más decir que lo que vamos a rellenar acá Es con tierra normal Y ahora, básicamente una vez estando adentro Lo que vamos a hacer es buscar el medio Básicamente el centro lo podemos encontrar fácilmente en el techo Porque ¿Dónde está la puerta? Acá básicamente donde está la puerta Tendrían que contar cuatro bloques Uno, dos, tres y cuatro Acá en este bloque de por acá lo rompemos Y de este lado tendría que haber otros cuatro Como ven Uno, dos, tres y cuatro El hueco Uno, dos, tres y cuatro Ahora Una vez roto este bloque Lo que vamos a hacer es mirar hacia arriba Y vamos a romper este bloque de por acá Y vamos a colocar una trapdoor Ahí, de esta manera Una vez estando acá arriba Lo que vamos a hacer es Cerrar la trapdoor Colocarle agua Y básicamente vamos a arar toda esta zona de por acá Básicamente vamos a hacer un cuadrado Para cada lado Vamos a hacer cuatro bloques arados Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Uno, dos, tres y cuatro Básicamente tenemos que arar lo que acabamos de rellenar Así, básicamente les tendría que quedar esto Les tendría que quedar la zona Un cuadrado arado Con un borde de césped Acá básicamente plantan lo que ustedes quieran Plantan papas, zanahorias, trigo Básicamente lo que ustedes quieran Miren Les podemos dar un poco de baumil Para que crezcan un poco Ahora alrededor de la casa Con hojas Lo que vamos a hacer es ir colocando de esta manera Y vamos a ir poniendo alguna que otra liana Básicamente Vamos a ir poniendo así Tranquilamente Por acá adelante no lo coloquen Simplemente coloquen por acá Y una vez hecho todo esto Con un poco de baumil Lo que vamos a ir haciendo Es colocar un poco de vegetación Los de doble altura Como siempre lo quitamos Por dentro Una vez que hayan hecho todo eso Les recomiendo que entren O bueno, van a entrar si o si Y vayan quitando esto de por acá Algunas lianas O bueno, algunos arbustos Que les puedo haber quedado Vamos a colocar Un poco de iluminación De esta manera Acá En las esquinas Y por estos lados de por acá Acá en el medio También vamos a colocar De esta manera Ahora con hojas Acá vamos a ir colocando también Así de esta manera Solo en este nivel de por ahí Solo en ese nivel de por ahí Y una vez hecho todo esto Vamos a ir colocando Algunas lianas De esta manera Así Acá arriba No las coloquen No hace falta Solo coloquen Así De esta manera En esos tres niveles de por ahí El de abajo El del medio Y este de acá El penúltimo Por así decirlo El último no hace falta Ey Recuerda Suscribirte Y dejar un increíble like Que por cierto Ahora vamos a hacer El interior Para el interior Es básicamente bastante sencillo Lo que vamos a hacer es Viste esto de acá Donde está el círculo Pues Vamos a romper alrededor Y vamos a poner hornos Dejando el hueco Que hicimos anteriormente Ahora Lo que vamos a hacer Es colocar Tres camas acá De esta manera Y ahora En estos sitios De por acá Lo que vamos a hacer Es colocar Cofres dobles De esta manera Como pueden ver Estoy dejando como Un borde Vamos a hacer estos Tres de acá Encima Colocamos otros Tres Y ahora Vamos a hacer Dos cofres De esta manera Salidos De esta manera ¿Por qué los hago así? Porque básicamente Si tienen un bloque Encima No se van a poder abrir Básicamente Hacemos esto de por acá Acá Haríamos más de lo mismo Haríamos la doble fila De tres Cofres dobles Y acá haríamos Uno de estos grandes Básicamente Adelante O básicamente Al lado de la puerta También se va a hacer Ahora con Algunas carpets Lo que vamos a hacer Es Una Una pequeña Alfombra acá De dos colores Así De esta manera Y ahora Vamos a hacer Una Gran alfombra Acá atrás De esta manera Dejando Un borde Siempre De las paredes Vamos a hacer Dos grandes Alfombras De De los dos lados Básicamente Yo hice Este diseño De por acá Por si quieren Copiarlo O lo que sea O quieren dejarlo Exactamente Igual como está Así Como pueden ver Acá está la de dos Bueno Esta pequeñita Luego están las dos De los dos grandes Que es básicamente El mismo diseño Solo que invertido Así en modo Espejo Si quieren Pueden colocar Algunas flores O macetas O lo que sea También pueden poner Un poco de glowstone Por acá Y básicamente Al abrir Esta trapdoor De por acá Bim Pueden subir A esta zona De la casa Y como es Este Como es esto Y como es Tipo pirámide Pueden subir Por acá Tranquilamente Y bien Básicamente Hasta que va a llegar El video de hoy Espero que les haya encantado Quiero que se suscriban Ahora mismo Donde está apareciendo El logo de mi canal Y que se vayan a ver El video que está apareciendo Del otro lado Muchísimas gracias Por ver este video Y si quieren Pueden comentar En los comentarios Donde más va a ser Que les pareció Este video También les voy a decir Feliz navidad Les voy a avisar También por la comunidad Pero no sé Espero subir este video Antes de navidad Espero que sí La verdad Pero bueno Feliz navidad A todo el mundo Ahora sí Adiós Adiós Bye bye